Y si quiere saber cuál sería un alimento saludable, variado y bajo en grasa, aunque usted no lo crea, quédese ahí que enseguida regresamos. La carne sigue siendo uno de los mejores platos que se sirven en los restaurantes. Es una de las mejores fuentes de proteína, hierro, del complejo de vitaminas B y además de zinc, pero la mayor preocupación sigue siendo su contenido en grasas. Muchos tienen creencias equivocadas acerca de la carne de cerdo. Los avances en genética y producción han hecho que la carne de cerdo producida en Estados Unidos sea la de más calidad a nivel mundial y aseguran que hoy en día tiene un 31% menos de grasa que hace 20 años. Como nutricionista, trato de informar a la población hispana y a desmentir algunos de los mitos que tienen acerca de las comidas. El secreto parece erradicar, según los entendidos, en los cortes que se le da a la carne que ha sido alimentada adecuadamente hasta el momento del sacrificio. Algunas personas creen que la carne de cerdo no es saludable, pero la carne de cerdo producida en los Estados Unidos es de la más alta calidad. Existen ocho cortes de carne de cerdo con menos grasa que la de un muslo de pollo sin piel. Sin embargo, no solo depende del corte, sino también de la preparación. Hay varios modos de cocinar platos de cerdo con buen sabor y bajos en grasa. Podemos utilizar para condimentar vinagres de vinos, especias variadas y hierbas. Todos estos que he mencionado son aderezos bajos en grasa. Otra manera de cocinar la carne de cerdo es haciéndola a la parrilla, lo cual es una manera muy saludable de hacerlo. La carne de cerdo libre de grasa posee de 60 a 80 miligramos de colesterol por cada 100 gramos. Un nivel mucho menor que la carne de res y mucho menos que la mantequilla o el huevo. Además de que aporta al organismo entre 18 y 20 gramos de proteína cada 100 gramos. Hoy en día los hispanos están tomando muchas acciones y decisiones acerca de su salud y de los alimentos que consumen. Y esto es muy positivo. Han logrado muchos cambios, pero necesitamos seguir llevándole este mensaje a todos los hispanos. Esto es una nota curiosa para cerrar. Dicen los que saben que el cerdo es símbolo de progreso y prosperidad por la costumbre que tienen de empujar con el hocico hacia adelante. Así que además de consumir cerdo y le suena saludable.